Con Argentina auspicio de Cooperativa Rural de Electrificación, CRE, su cooperativa. Corpagro, soluciones de negocios agrícolas, toda para granjas agrícolas y cocinas. Construir servicios integrales especialistas en vidrios y carpintería de la vida. Supermercado Fidal, barato de verdad. Y Fundación Cotas, presentamos Un Minuto de la Historia Cruceña. Están amigos, sean ustedes bienvenidos a Un Minuto en la Historia Cruceña. En el programa de hoy vamos a recordar una fecha muy importante que el 21 de noviembre de 1816 hiciera historia. Hablamos de la Batalla del Pari. Justamente en Fátima o el Pari, como se conoce, fue donde se desarrolló esta cruenta batalla. Pero obviamente, si nos traspolamos a esa época, pues los cañones patriotas fueron colocados en los altos de Omar Chávez. Desde ahí, nuestros compatriotas lanzaban las balas de cañones hacia la planicie que vendría a ser la plaza. Hay muchos relatos sobre la Batalla del Pari. Sin embargo, la única que concuerdan todos es que en esa batalla muere Ignacio Warne. A partir de allí, se cuenta una nueva historia en la lucha por la independencia. Primero, los realistas quedan totalmente diezmados a cargo del brigadier Aguilera. Y sus aspiraciones de seguir hacia Argentina, lo que hoy es Argentina, pues quedan truncadas por la debilidad de su fuerza. Por otro lado, los patriotas afianzaron aún más este liderazgo y este legado que deja Warne para todos los patriotas. Y a partir de allí, el coronel Mercado, también Cañoto y otros personajes importantes en la historia, se hacen cargo de este legado. Y en 1825, un 14 de febrero, el Colorado Mercado firma el Acta de la Independencia de Santa Cruz. Con la destrucción total del Tercer Ejército Auxiliar del Río de la Plata, la incertidumbre se apoderó de la América, quedando nuevamente Santa Cruz de la Sierra como único punto patriota en el continente. Conocedor de esto, el general Joaquín de la Pesuela concentra toda su fuerza para retornar a la capital cruceña y acabar con todo el foco patriota. Para tal cometido, pide al general de los ejércitos del Alto Perú, Juan Ramírez de Orozco, que escoja a su mejor hombre para encabezar la marcha contra Santa Cruz, recayendo la responsabilidad en el teniente coronel cruceño Francisco Javier de Aguilera, quien avanza sobre la ciudad natal con un contingente de más de 1.600 hombres, muchos de ellos veteranos de la Guerra de la Independencia de España, sostenida contra los ejércitos napoleónicos, los que meses antes se habían enfrentado al patriota Manuel Asencio Padilla y su esposa Juana Azurduy. Además, venían milicianos presidiarios de las cárceles españolas y de otras sartas malvivientes. Su ejército incluía el Batallón Fernando VII, compuesto con 500 hombres, el Batallón de Infantería Talavera de la Reina, con 500 efectivos, dos divisiones jochabambinas de caballería, con 500 jinetes, dos piezas de artillería, con 50 soldados cada una. El coronel Ignacio Guarnes, conocedor que lo próximo que estaba la visita de los ejércitos realistas, comisiona al Colorado Mercado para que constituya galpones militares en la zona de las Orcas de Chávez, hoy municipio de La Guardia, en donde el terreno facilita una vista infinita hacia el oeste, instalando un punto de vigilancia o de guardia en el lugar. Para el patrullaje de la zona destacó un escuadrón de caballería al mando del comandante Choclares Pedraza, quien tendió una línea de vigilancia de norte a sur. Una vez el ejército desplazado del coronel Guarnes a las candentes arenas del Pari, estaba compuesto por los siguientes cuadros, 300 fusileros, 250 de caballería comandados por el coronel José Manuel Mercado Montero y el capitán Saturnino Salazar, entre los que se encontraba el futuro héroe de Ingabi de 1841, marceliano Montero, 300 hombres de infantería al mando de los capitanes Mariano Rendón y Cabezas. La tellería estaba a cargo del comandante Rocha, el traidor, con 150 infantes, además de varios montoneros armados de macanas, lanzas, flechas y machetes. Los preparativos para esta batalla fueron registrados por nuestros historiadores del siglo pasado de la siguiente manera. Hernando Sanabria escribe a conocedores Guarnes que el enemigo se acercaba a la capital. Recurrió entonces a un expediente que había de darle los mejores resultados. En discurso pronunciado en las calles y proclama que mandó distribuir profusamente. Hizo ver al pueblo que se acercaba a una invasión de gente de la montaña a quien titulaba de naturaleza enemigos y de que era llegado el momento de defender la propia tierra a costa de cualquier precio. La tropa patriota vestía de la siguiente manera. Según el capitán patriota Mariano Rendón y registrado por Mariano Zambrana los infantes vestían una blusa blanca y pantalones del mismo color con almares rojos hecho todo de género de algodón tejido en el país y un morión de cuero muy semejante en su forma a las monteras lo que le daba un aspecto pintoresco. La caballería estaba armada de lanzas y vestía de pies a la cabeza de cuero costido lo cual le daba un aspecto semejante a la caballería de edad media cuando los jinetes estaban cubiertos de armadura. Warner llegaba el día siguiente al combate una chaqueta morada con vistos blancos sombrero blanco de fieltro obras del país y copa baja y emplumada gotas largas de cuero y espada al cinto. La situación en que quedó la ciudad llegó a los patriotas que partieron al campo de batalla lo refleja Mariano Zambrana en la siguiente manera es indescriptible de la desolación y del llanto de los hogares desde el más aristocrático hasta el más humilde la ciudad gemía de dolor y de angustia y esto era todavía el preludio de un duelo mudo que por desgarradón profundo prolongado se anulaba y moría el grito en la garganta de la madre de las esposas de las hijas de los hermanos de los niños. Según Zambrana el coronel Guarnes antes de montar a su crucel se despide de sus amigos y le dice en el campo de batalla quedaré pero si triunfara la patria volveré a abrazaros. ¡Gracias!